Hola, somos el equipo de CrossFit Anosti Team. Yo soy Martín de Borca y vamos a empezar con la segunda clasificatoria. Empezamos con el mismo. Barra de 20, pesas de 20, empezamos con 100 kilos. Aquí tenemos las pesas para ir subiendo de peso, de 2,5, 15, 20, 10, 5. En el otro lado lo mismo. 2,5, 20, 15, 15. Un momentito, eh. A ver, que me coloque bien y así... A ver, 7, 2, 1, ya. B、Catado... 1, 2, 1, ya. B,Catado. B,Catado. Bien. ¡Venga, vamos a parar el mismo! ¡Mucho más rápido! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto te va? 55 segundos 42 segundos ¡Venga, 30 segundos! 20 7 segundos 3 2 1 listo se ve el suelo de los dos lados y se os ve completo si 25 segundos 22 segundos 8 5 3 2 1 ya 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 ¡Vamos! 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 Minuto y medio. ¡Vamos! 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 Minuto. Cuarenta y cuatro segundos. Cuarenta. Cuarenta y cuatro segundos. Cuarenta y cuatro segundos. ¿Listo? 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 ¿Listo?